Desde la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, La Niña y Adolescente Codeni de Concepción confirmaron en lo que va del año se reporta una importante cantidad de menores embarazadas. Aseguran que reciben al menos 10 menores embarazadas al mes y que estos números crecieron luego de la pandemia. Según una análisis Aguilera, encargada de la Codeni de Concepción, las cifras son alarmantes y aterradoras, por lo que todos los casos son problemas de abuso, ya sean en el entorno familiar como fuera. Es preocupante la cifra de embarazos en niñas y adolescentes. Realmente es una cifra que ascendió de una manera preocupante, especialmente después de la pandemia. ¿Y ustedes a diario están también recibiendo solicitud de apoyo, de ayuda, en este caso de muchas de las menores que están en condiciones desfavorables? Todos los días estamos teniendo casos nuevos, realmente muchos de esos embarazos. La mayoría, por decirlo así, son consecuencias de abusos sexuales que normalmente salen dentro de la misma familia. Estamos trabajando en conjunto con la defensoría, con la gente del hospital también, ¿verdad? Porque en muchos de estos casos los padres, los familiares, no quieren poner la denuncia. Sigue terminando en un secreto familiar porque los verdugos siempre son partes de la familia. Licenciada, ¿ustedes generalmente cuál es el acompañamiento que realizan a este tipo de menores que están en este estado de vulnerabilidad? Lo que hacemos normalmente es cuando se activa el protocolo del hospital, es resguardar la integridad de los niños, ¿no? Tratar de no dejarles en el lugar, en la casa, otra vez. Y luego ya en un caso específicamente le mandamos a internar si no tenemos un lugar donde se pueda quedar por mientras la persona, la niña. Se deriva el caso, normalmente trabajamoslo directamente con la defensoría y luego ya queda todo a cargo de la fiscalía muchas veces. ¿Desde qué edad, más o menos, al menos, la experiencia que están teniendo son los casos de que desde qué edad están viendo, al menos? 12 y 15 años. Esas son las edades, así estamos hablando de criatura. Y lo más preocupante de todo esto es que son niñas trayendo niñas al mundo, ¿verdad? Bueno, no solamente el tema de víctimas de abuso, producto de abuso, los embarazos, sino también estamos hablando de niñas en situación de adicciones, también, ¿verdad? Imagínate lo que es un caso que nos pasó en esta semana, que tuvimos que hacer una intervención de forma urgente con un médico de una APS, donde la niña no tenía personas que le cuidaran así cercanos y, bueno, tuvimos que trabajar junto con el doctor y solicitar, con la doctora Poletti también solicitar la intervención inmediata a esa adolescente porque toda esa noche ella salió, estaba consumiendo y esa noche ya, perdón, el sábado a la mañana ella ya entró en trabajo de parto, la criatura ya nació, la niña tiene 15 años y la estamos protegiendo, estamos tratando de ayudarla, esa criatura que viene necesitó incubadora, no puede tomar leche materna por la situación de la madre que ya está en un estado de adicción ya y, bueno, ahora está con su familia, están siendo también asistidas por los médicos de la APS, también las enfermeras y, bueno, es un poquito complicado, ¿verdad? las situaciones en sí por la falta de recursos, por ejemplo, ese bebé, como vieron en estos días en la noticia, todos los casos de los niños que están totalmente en peligro en todos los lugares, ¿verdad? hablamos de la familia, hablamos de padres violentos, todo eso y es difícil, es difícil porque no, en caso específico de este bebé, ¿verdad? tiene que tomar leche de fórmula, necesita leche de fórmula, le hemos conseguido leche de fórmula con el Consejo de Salud, gracias también a las gestiones del señor que es encargado del INDI entonces, ahora, ¿qué pasa cuando termina esa leche de fórmula, verdad? no, seguimos sin contar con presupuestos, ese es mi planeo de siempre, ¿verdad? porque es la realidad, nosotros hacemos lo humanamente posible, hacemos el acompañamiento, salvamos los momentos pero pasa que el problema no termina ahí, ahí nos quedamos con una niña de 15 años y con otro bebé que está en riesgo o sea, los dos están en riesgo, ¿verdad? ese es uno de los ejemplos que hemos vivido esta semana y es uno de los casos a mí que más me llamó la atención y más me tocó, ¿verdad? porque es una pobre niña que ya la familia mismo les echó, por decirte así, la abuela le está cuidando son de extrema pobreza, la niña es adicta, el bebé está en situación de riesgo hablamos de dos niños que están en situación de riesgo totalmente, ¿verdad? y es preocupante, es bastante preocupante realmente la cifra de embarazos en niños que muchas veces también el abandono dentro de la familia, el hogar, la falta de disciplina muchas veces y el tema de educación sexual también que se debe de hablar un poco más